Hola, bienvenidos a este video tutorial titulado Introducción a los controladores PID. Mi nombre es Omar Ramírez del Departamento de Ingeniería en Aplicaciones de National Instruments México. En este video hablaremos sobre el funcionamiento de los controladores PID y cómo LabVIEW puede ayudarlo a diseñar, modelar y simular sistemas de control. Cubriremos la teoría básica de los controladores PID y realizaremos una serie de ejercicios utilizando el Control Design and Simulation Module. Para realizar esta práctica usted debe de tener instalado LabVIEW 2013, también debe de tener instalado el Control Design and Simulation Module y usted puede descargar los VIs que se presentarán a lo largo del video a través de ni.com-comunidadacadémica. Comenzaremos platicando un poco sobre la teoría básica de control que nos ayudará a realizar esta práctica. Del lado izquierdo se cuenta un diagrama que representa un sistema retroalimentado. Este sistema básicamente está formado por una planta que es lo que vamos a controlar, esto puede ser un motor o cualquier otro tipo de sistema. Y por supuesto tenemos el controlador que está diseñado para, como su nombre lo indica, controlar el comportamiento promedio del sistema. La entrada de este sistema retroalimentado es un valor de referencia denominado por la letra R y este valor de referencia es el valor al cual el sistema se debe de comportar. La salida del sistema está siendo retroalimentada y está siendo constantemente comparada con dicho valor de referencia. La diferencia entre el valor de referencia y la salida genera una señal de error. Esa señal de error denominada aquí con la E minúscula es tomada por el controlador y envía una señal controlada, un estímulo a la planta con el fin de corregir el error presente. Ahora bien, el controlador puede estar formado por una acción de control proporcional o una acción de control integral o una acción de control derivativa o incluso la combinación de estas acciones de control. Es decir, podemos tener un controlador puramente proporcional o podemos tener un controlador proporcional integral o un controlador proporcional derivativo o el que vamos a tratar en este video que sería el controlador proporcional integral derivativo. Es bueno mencionar que las acciones integral y derivativa pues nunca deben de ir sola, de hecho deben de estar siempre acompañadas por la acción proporcional. La función de transferencia de un controlador P y D básicamente es la suma de todas las acciones de control. El control proporcional está formado por una ganancia KP que multiplica a la señal de error. El control integral está formado por una ganancia KI que multiplica a la integral de la señal de error. El control derivativo está formado por una ganancia KD que multiplica a la tasa de cambio de la señal de error. De hecho podemos representar la función de transferencia del controlador P y D en el espacio S donde tenemos que la salida a la señal controlada entre la señal de error es igual a la suma de cada una de las acciones de control. Las ganancias KP, KI y KD tienen un efecto distinto sobre la respuesta de nuestro sistema. A continuación presentamos una tabla comparativa que nos va a ayudar a ilustrar mejor estos efectos que tiene cada una de las ganancias de los controladores sobre nuestro sistema. Por ejemplo, la ganancia KP nos ayuda a disminuir más no eliminar el error en estado estacionario a diferencia de la ganancia KI que es mucho más efectiva en eliminar el error en estado estacionario pero por otra parte incrementa los sobreimpulsos que va a tener la salida de nuestro sistema es decir, van a aparecer ahí unos picos no deseados sin embargo, la ganancia derivativa nos va a ayudar a disminuir esos sobreimpulsos que van a tener las acciones de control ya sea KP o KI y nos va a ayudar también a disminuir el tiempo que necesita nuestro sistema en estabilizarse. Consideremos el siguiente sistema masa-resorte-amortiguador donde el modelo matemático viene dado por M, la masa, que multiplica a la aceleración más el coeficiente de fricción viscosa del amortiguador que multiplica a la velocidad más la constante del resorte que multiplica a la posición la sumatoria es igual a la fuerza aplicada al sistema utilizando transformación de Laplace podemos representar el sistema en el espacio S y podemos obtener la función de transferencia donde la salida va a ser el desplazamiento entre la fuerza aplicada al sistema que va a ser igual a 1 entre MS al cuadrado más BS más K asumiendo que tenemos una masa de 1 kg y un coeficiente de fricción viscosa de 10 N·m sobre segundo y una constante del resorte de 20 N·m sustituyendo eso en nuestra función de transferencia bueno, nos va a quedar que nuestro sistema va a estar dado por la salida entre la entrada que sería la fuerza va a ser igual a 1 sobre S al cuadrado más 10S más 20 ahora lo que vamos a hacer es utilizando la View vamos a obtener la respuesta del lazo abierto de este sistema bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la View y crear un nuevo BI aquí en mi caso yo ya lo tengo abierto nos vamos a ir al diagrama de bloques y vamos a agregar un ciclo while esto para que el programa esté siempre corriendo el BI esté siempre corriendo y también vamos a agregar su botón de paro para parar el programa cuando nosotros querramos lo primero que vamos a hacer es irnos a la paleta de funciones dando clic derecho sobre el diagrama de bloques entonces nos vamos a ir a la paleta de Control Design en Simulation Control Design Model Construction y vamos a agregar el BI que se llama Construct Transfer Function Model este BI nos permite crear una representación de una función de transferencia a partir de los coeficientes del numerador y del denominador ahora bien, vamos a crear un control para el numerador y un control para el denominador dichos controles, como les mencionaba aquí es donde vamos a agregar los coeficientes del numerador de nuestra función de transferencia y del denominador de nuestra función de transferencia ahora bien, igual vamos a dar clic derecho sobre el diagrama de bloques nos vamos a ir a la paleta de Control Design y Simulation una vez más Control Design Model Construction y vamos a agregar el BI Draw Transfer Function Model este BI nada más nos va a servir como referencia nos ayuda a mostrar en una ecuación la función de transferencia que estamos modelando, creando vamos a cablear la salida de este BI a la entrada de este otro BI y vamos a agregar aquí un indicador esto con el fin para ver cuál es la ecuación que estamos creando ahora bien, para conocer la respuesta del lazo abierto de nuestro sistema de igual forma vamos a dar clic derecho sobre el diagrama de bloques nos vamos a ir a Control Design en Simulation Control Design Time Response y vamos a agregar el BI que se llama Step Response este BI básicamente lo que hace es calcular la respuesta del sistema cuando se le aplica un impulso la entrada de este BI bueno, va a ser el sistema que estamos creando y vamos a crear un indicador tipo gráfica para poder observar la respuesta de nuestro sistema bien, ahora vamos a correr nuestro BI recién creado presionando Control R o presionando la flechita acá que dice Run vamos a intentar agregando diversos valores por ejemplo en el numerador 1 y en el denominador 200 y como podemos ver en el indicador que se llama ecuación nos muestra la ecuación que estamos nosotros ingresando y por supuesto en la gráfica nos muestra la respuesta de salida del lazo abierto intentemos con diferentes coeficientes por ejemplo aquí voy a intentar con un 1,1 en el denominador y podemos ver como el BI nos grafica la respuesta y nos muestra la ecuación de la función de transferencia ojo, hay que notar que los coeficientes ingresan de izquierda a derecha siendo el de la derecha el más significativo por ejemplo aquí vamos a agregar un 2 donde el 2 en este caso sería el término cuadrático de nuestra función de transferencia bien, ahora vamos a vaciar los coeficientes de la función de transferencia de nuestro sistema masa-resorte motivador esto con el fin de conocer la respuesta en lazo abierto aquí tendremos un 20, 10 y un 1 como pueden ver el BI nos muestra la función de transferencia que obtuvimos anteriormente y también nos muestra la respuesta del sistema en lazo abierto ahora utilizando un controlador PID lo que nosotros vamos a hacer es reducir el tiempo que tarda este sistema en estabilizarse para esto vamos a primero que nada detener nuestro BI nos vamos a ir al diagrama de bloques y vamos a realizar las siguientes modificaciones primero que nada vamos a eliminar estos dos controladores control B para eliminar los cables que están rotos y vamos a cambiar las entradas de este BI a single input, single output simbólicas esto nos va a permitir a nosotros poder agregar variables al momento de nosotros ingresar los coeficientes de nuestra función de transferencia vamos a crear un control para el numerador de igual forma que lo hicimos la vez pasada un control también para el denominador y nosotros vamos a crear también un control aquí en las variables esto nos va a servir para especificar que variables son las que nosotros vamos a incluir en nuestra función de transferencia y el BI se va a encargar de cambiar el valor que nosotros le asignemos a la variable simbólica dentro de la función de transferencia aquí queda un poco desacomodado nada más sería cuestión de acomodarlo acá tengo otro BI ya acomodado de hecho es el mismo BI como se pueden dar cuenta y lo que vamos a hacer es bueno primero que nada obviamente vaciar vamos a agregar los coeficientes de nuestra función de transferencia del sistema masa-resorte-amortiguador y vamos a agregar un nombre de una variable que vamos a llamar kp ahorita va a estar en su valor cero una variable kd que va a estar en cero también y una variable ki que va a estar en cero también este BI lo que hará va a ser sustituir el valor que nosotros especificamos acá arriba en la función de transferencia bien la función de transferencia del sistema masa-resorte-amortiguador en combinación con una acción únicamente proporcional queda definida como el desplazamiento sobre la fuerza aplicada del sistema es igual a kp sobre s al cuadrada más 10s más 20 más kp a continuación lo que vamos a hacer es vaciar estos coeficientes a nuestro BI recién creado kp más kp y vamos a intentar con una ganancia proporcional de 300 vamos a correr nuestro BI y como podemos ver la acción proporcional bueno lo que hace es disminuir el tiempo de establecimiento del sistema sin embargo crea estos sobre impulsos ahora bien para eliminar esos picos vamos a combinar nuestra acción de control proporcional con una acción de control proporcional y derivativo la función de transferencia ahora quedaría el desplazamiento sobre la fuerza aplicada al sistema sería igual a kds donde kd es la ganancia derivativa más kp sobre s al cuadrado más 10 más kd porque multiplican a s más 20 más kp vamos a vaciar los coeficientes de esta función de transferencia a nuestro BI tendríamos en el numerador kp más kd y en el denominador 20 más kp 10 más kd y intentaríamos con una ganancia de kd de 10 como pueden ver la ganancia de la ganancia derivativa el control derivativo nos ayudó a eliminar esos sobre impulsos sin embargo ahora lo que queremos es hacer es todavía reducir más el tiempo que tarda en establecerse nuestro sistema y por supuesto eliminar ese todavía pequeño sobre impulso que queda combinaremos ahora nuestra acción de control proporcional derivativo con una acción integral para tener el control proporcional integral derivativo donde la función de transferencia queda dada sobre el desplazamiento entre la fuerza aplicada al sistema que sería igual a kds al cuadrado más kps más ki donde ki es la ganancia integral sobre s cúbica más 10kd que multiplica a s cuadrada más 20kp que multiplica a s más la ganancia ki pasaremos todos estos coeficientes a nuestro bi por tanto tenemos tenemos aquí ki kp kd acá abajo tenemos ki 20 más kd 10 más kd aquí perdón sería kp y un 1 ahora vamos a intentar con una ganancia integral de 300 una ganancia derivativa de 50 y una ganancia proporcional de 350 como podemos ver logramos reducir el tiempo que tarda nuestro sistema en estabilizarse usando un control proporcional integral derivativo de hecho estamos aprovechando las características de las acciones proporcional derival e integrativa y podemos ver que el tiempo de establecimiento de nuestro sistema es mínimo bien por mi parte esto sería todo espero que este video tutorial les haya sido útil mi nombre es Omar Ramírez y usted puede descargar los VIs presentados en este video a través de ni.com diagonal comunidad académica gracias gracias gracias